Música Y bienvenidos a la segunda parte Quisiera que los videos pudieran durar un poquillo más Pero bueno, a veces la tecnología no nos deja Y también para que ustedes no tengan que sentarse una hora Con su celular en la mano o en la Kung Fu Queremos hacer estos videos sencillos Para que ustedes los puedan ver Desde cualquier momento Igual y entre clases, bueno ahorita ya están las bajaciones Por si lo cachan después No, pero si están esperando la cena de Navidad Ahí con la familia y traen el celular Unos 15, 20 minutitos Es más sencillo de ver que 40 Si están en el baño y el video es muy largo Les puede ser un hemorroide Hay más problemas Ya no me puedo parar Así que continuaremos un poco Porque todavía faltaron un par de juegos En lo que más nos gustó del año Que creo que varios coincidimos con Pokémon Luna y Sol Que si hago un yo Tiene lo suficientemente nuevo para que se sienta fresco Y lo suficientemente igual para que se siga sintiendo Pokémon Claro Totalmente de acuerdo Es que es un gran, gran, gran Pokémon Creo que no disfrutaba tanto un Pokémon desde Exacto Diamond quizá Yo creo que O sea, a mí sí me gustó Black y White A mí sí me gustó Black y White XY, claro Pero, o sea, el que se siente más nuevo Y así como se siente porque está hablando de Pokémon No, es que no me acordaba de Black y White Sí, sí, todavía otro antes de ese A ver, el fondo de grito y otro Black Pero creo que Sol y Luna lograron como mover muchas cosas Como mover el sistema de gimnasios Mover los personajes Como que la narrativa es muchísimo más fuerte Y los personajes ya recuerda sus nombres Los personajes son geniales Es que, bueno, no son geniales Son como personajes del anime de Pokémon Pero están mucho, mucho mejor Sí Sí, definitivamente Y creo que ya hay una historia un poquito más interesante Entonces, en eso creo que sí Y bueno, todas las animaciones que ahora tiene Que no tenían O sea, esto de ver al entrenador Enfrente de ti Es así como, wow ¿Por qué esto no existía antes? Bueno, Pokémon Company Gracias, gracias por ponerme la animación aquí Y ahora, lo que me gustó también mucho Fue que quitaron las Heidel Machines Ah, claro Y ya que ves que Pokémon Ya no se ve nada más como Una bola de pinceles Los montas Bueno, bueno Te subes en ellos Se siente como el Pokémon Que debieron haber hecho hace tres generaciones O sea, es neta Desde el 3D Exacto O sea, muchísimas cosas Es que dices ¿Por qué sigue existiendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Game Freak? Porque los amas ¿Por qué en el momento no les importa? Pero ya voy a escuchar Pero ya voy a escuchar No, y creo que mejoraron Encontró el camino Creo que de cierto modo Sintieron la presión De Yo-Kai Watch Y de otras series Como de monstruos Y dijeron, no Pues si la cagamos Pues tal vez ya no vuelvan A la que sigue Que yo siento que Yo-Kai Watch 2 Quedó Híjole, nos quedó de ver Muchísimo Sí, claro El 1 fue muy bueno El 2 creo que sí El 2 es igual al 1 Entonces ya se siente bien El 2 es el 1 De hecho empiezan Te vuelvan a contar la historia Si te vuelvan a contar Esta otra historia Ajá, sí Es súper constante Mucha decepción con Yo-Kai Watch 2 Pero su estillos Me da mucha risa Sí, mucha decepción Con Yo-Kai Watch 2 Pero creo que Yo-Kai Watch 3 Lo va a hacer mejor Esperemos que sí Esperemos que sí Y bueno, sí Pokémon Sol y Luna Sí vale la pena Si hace mucho tiempo Que no juegas Pokémon Creo que este es un buen punto De entrada para regresar Si nunca has jugado Pokémon También creo eso Estuvo muy buen Es que salió justo Con Moana Moana es muy buena Es excelente Y también tiene esta misma Temática de Isla Pacífico Sí, sí Entonces se pone Hawaienesco Y también Bueno, también el timing Con Pokémon GO Que ese sí fue Totalmente planeado Y pues sí Que le ayudó muchísimo En ventas Le ayudó mucho Y bueno Otro juego de monstruos Monster Hunter Generations A mí me gustó muchísimo Así es increíble Así no tienes idea De las horas que he pasado Jugándose el juego Es que está muy bueno Yo sé que en muchas cosas Es muy parecido A los Monster Hunters Anteriores Y hasta tiene Los mismos mapas ¿No? Los mapas Es como un Crash hit De Monster Hunter De acuerdo, de acuerdo Pero creo que es un juego Muy bien logrado Que te entretiene Muy cabrón Porque además Quitaron muchas cosas Que eran súper molestas De Monster Hunter Y es un poco más fácil Entrarle como principiante Capable A Spock dice eso Cada que hablamos De Monster Hunter Pero no es cierto A mí Bueno, no me costó Muchísimo trabajo Porque tenía ahí a Spock Diciéndome qué hacer Pero al inicio No te explican nada Y los tutoriales Son horribles Y las instrucciones Son horribles Imagínate cómo eran antes Capable Tiene como su instructivo Pero no es un instructivo Como tutorial ¿Sabes? Es un instructivo El texto es así Y picas A Y picas B Y chido Y es como tú Estoy piquando A Y estoy piquando B Y no está pasando No creo que dices que pasa Sí, es muy frustrante Pero bueno Pero bueno Si tienes 3 días Definitivamente vale la pena Un gran juego de este año Y es así Yo no Como menciones sonoríficas Pondría Forza Horizon 3 Ah, sí Muy bueno Hyper Light Y Necropolis Me gustaron mucho Creo que eso Me gustó Necropolis Overcook Overcook En efecto Pero Realmente sí Esas 3 Yo las pondría Es como Es como un Souls De Rogue Light Medio De broma Ah, ok Ajá Esto es un automátil en serio Yo creo Y Es que las mecánicas Están como muy off O sea Igual estoy acostumbrado A que estoy en treat Así Como con software Pero es decir Como que las mecánicas De combatir No me acabo de conocer Pero por ejemplo Lo que decía De Force Horizon 3 A mí es un excelente juego O sea No había un juego De coches O autos Que me Tuviera tantas horas Desde Ajá Desde algún Need for Speed O sea Fuera de que no sea Un simulador tan No, no es el punto Es un sandbox Sí, claro En que eres un coche Y la verdad Yo también me divertí mucho O sea Yo me puse a explorar Australias Y me valen más De las carreras ¿Qué hay aquí? Está muy bien Ese juego Muy bien A mí me gustó Un detalle Súper absurdo Pero que también Te ayuda A sentirte muy inmerso Que puedes elegir Tu nombre Y al menos En el doblaje Si venía en pique Ah, claro Entonces Fueba siempre me habla Por mi nombre Sí No venía a seguir No venía a seguir Yo me llamaba Loco 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 No, yo se lo jugué En español La voz de tu contacto Es Alondra Hidalgo Que la recuerdan Por haber sido Sam En iCarly Y SamyCat Y muchas otras cosas Y si se siente Para llegar Hola Kike Tenemos que ir A competir Vámonos Sí, está muy bien Vámonos Sí, está muy bien Menciones soníficas también Simplication 6 Excelente simulador Regreso a la franquicia Muy buenos cambios Una versión vainilla Muy, muy completa Generalmente Uno tiene que esperar Como ocho meses Para que el Civilization Quede chingón Pero este está chingón Desde el De inicio De inicio Está bastante padre Muchas horas Y bastante divertido Y Deus Ex Deus Ex Sí, cierto Gameplay está mucho mejor Visualmente está mucho mejor Quizás la historia Está como Pero todo lo que pasa Alrededor de la aventura De Jensen Está muy, muy padre Sí, son de esos juegos Que no te das cuenta Y de repente volteas Y ya llevas El segundo game True Porque tomaste Otras decisiones Y dices Ay, güey Ya me estoy terminando Otra vez Sí Y es un juego Que te atrapa Muy, muy fácil Muy buenas mecánicas Bueno, Adam Jensen Bueno, yo menciono Orifica la campaña De Titanfall 2 Me gustó Me gustó bastante Me gustó un buen Porque es como una mezcla De un first person shooter Con una mascota Con un platformer Entonces Esto Está muy buena Y la verdad es que Está muy bien contada El robot está increíble Y no sé Me recordó a Vanquish Y es uno de mis juegos favoritos Entonces Entonces Se siente increíble La campaña Está muy buena Sí, yo creo que También Titanfall 2 Es un Muy buen ejemplo Que ojalá muchos developers Sigan En años subsecuentes Porque todos los errores El primero Y todo el feedback De la comunidad Respond Respond dijo Ok, ok Ya los escuché Ahí les va Y corrigieron Todo lo que tenían que corregir Y Titanfall 2 Es infinitamente superior A uno Sí Tuvo un mal timing Lo lanzaron Un mal momento No, no Eso fue culpa de EA Sí, claro Oye, igual quiero que triunfe Un poco este Sáquenlos al mismo tiempo Que salieran antes De Call of Duty Sí, ¿no? También Siento que Titanfall Hubiera sido mejor Como un juego de marzo Sí, sí También O sea, marzo O verano Por ahí Yo creo que Le hubiera ido mucho mejor Sí, sí, sí Sí, sí El problema fue Totalmente el timing Porque el juego es muy bueno El juego es muy divertido Sí, creo que pasó Desapercibido por muchos Por culpa de Los juegos que había que comprar En ese momento Estuvo fuerte el fin de año No, aparte Estuvo actuando muy extraño Porque fue Mirror's Edge Lo sacó a morir Titanfall lo sacó a morir Entonces Como que dijo ¿Sabes qué? Lo único que me importa Plantas Battlefield y Plantas Contra Zombies Sí Y más hace que el año FIFA Hay FIFA siempre Bueno, FIFA FIFA es el pilar central Leye Es lo que le da de comer A todos esos güeyes Así merece también su mención Como que no les gusta el FIFA Agradezcan el Sí, sí, FIFA merece su mención Está chido Este en específico Está chido Porque se atrevieron a meterle La historia que No está mala En papel se oye Mal, ¿no? FIFA trae campaña FIFA trae campaña Pero ya que lo juegas Y ves la historia de Alex Hunter Y dices Oye, está Sí, está con la Así me tiene ahí, güey Sí, es que es una película Como gol Pero bien hecha Pero ni la guerra Es que es la película Del fútbol y el soccer Sí Y ¿Qué más por ahí? Bueno, vos Que se me ocurren Que son muy recientes Bueno, no, no tanto Batman Telltale Series Si les gusta DC Comics Es una reinterpretación Muy padre De los mitos De los Wayne Sí vas a usar a Batman Y recuerden Que es un juego de Telltale Entonces no esperen Estar apretando botones A lo loco Todo el tiempo Es más como Disfrutar la historia Y de repente Aplicarla más efecto Con las decisiones Pero No es tanto gameplay Pero aún así Si les interesa La historia y la mitología De Batman Y ver una versión fresca De los Wayne Y su relación Con los Cobblepot Y los Falcone Está Está bastante chido Ya está completo Ya acaba de salir El último episodio Hace un par de semanas Ya ya lo voy a jugar Por fin Y Lego Star Wars Porque también Los dos tienen la misma ventaja Los dos son juegos simples Pero te dan demasiado De lore Y de todo el mundo De Star Wars Y si les quedaron dudas De Force Awakens Lego Star Wars En sus expansiones En el Season Pass No sé por qué está En el Season Pass Bueno sí sé por qué está En el Season Pass Tú sabes No te engañes Póngale aguacate Póngale aguacate A mi agua de rechata Pero vale mucho la pena Ese Season Pass Porque te va a dar Todas las historias De Mucho del ataque De la First Order Desde la perspectiva De la First Order En lugar de la Nueva República Te va a explicar El brazo rojo De Tripio Qué hizo Cómo sobrevivió Podameron en Yaku Y logró llegar Al otro planeta Esas asesinas No mames Por eso dije Que es para clavados Del oro No, no, no Al revés Siento que eso De haber estado En la película De haber estado En la película Pero acuérdate ¿Quieres saber Cómo se vio Poe? Juega el juego De Lego Y hay cómics También Y hay cómics De Tripio Y hay cómics De todo Pero si quieren Expandir más La historia De Star Wars Y de Específicamente Force Awakens Porque es Lego Force Awakens No es Lego Star Wars Per se Pero si tiene Muchísimo Ese Season Pass A nivel historia Trae más historias Que la película O sea No mames Pero por eso Vale la pena Ese Fue un muy buen año Creo que en general De acuerdo Cosas como Darkest Dungeon XCOM 2 A mí me gustó mucho Street Fighter V Pero sé que es un juego Problemático Tokio Mirage Sessions Pero cuando corren Tokio Mirage Sessions Tokio Mirage Sessions Es muy buen RPG De Atlus En el Wii U Para todos los lugares Que nada más Está ahí Porque supuestamente Tiene cosas De Fire Emblem Pero Es en diciembre No haya pasado Pero la expansión Es como Witcher 3 Sí Witcher 3 Es el mejor RPG Del 2016 Con una expansión Pero no Está muy caro City Project Red Está muy caro Bueno Yo voy a mencionar Final Fantasy XV Porque la verdad Que me gustó mucho Pero sí Obre Es como de pasadita World of Final Fantasy World of Final Fantasy Me gustó mucho Como De Final Fantasy XV Como Como todos son amiguis Y van juntos Y se siente como Que los acompañas En un road trip Y cada uno Sí realmente Tiene su personalidad Y tiene su Se sienten como Personas reales Así que Son las reales Que viven en un anime Pero sí Viven en un anime Sí o sea Solo un anime Y son emo Pero Si pronto existiera En la vida Real no tendría amigos Así es muy anime Pues de hecho No tiene amigos Solo tiene a Noctis Que tampoco tenía amigos Esos güeyes Son sus cuates O sea sí Exacto O sea solo se tienen Entre ellos Es como el Recién egresado De fotografía Que quiere tomarle foto Hasta a los pies De todos Pero sabes que Cuando canta Es increíble Siento que El único punto débil Del Final XV Es el Fast Travel Porque a veces Porque nada de Fast Tiene 10 minutos Yendo un track Viendo a los manejados Pero sí Tiene Fast Travel Y te cobran 10 kilos Ay bueno Pero la comida No mames O sea la comida Y cuesta 8 mil Son patas de follo No tienen nada Las maruchas Cuestan 200 Las papas fritas No mames Pero para que veas Qué inmersión en el juego Son precios Impuestos por Nifl Ah sí Chimpeño mierda De la nifla Así de ¿Quieres papá? Paga perro También te han visto El trailer de Maruchan De Spidey Está muy cabrón Está muy Sí Y ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Oberhook? 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 Definitivamente hay que mencionarlo Amor para los indies Yo creo que con Overwatch Es el mejor multiplayer del año Yo diría que sí Y no Porque no tiene un name Ay claro Bueno Claro O sea Es muy divertido local Indudablemente Mejor experiencia Oberhook Pero siento que Se hubiera beneficiado También con Online Yo creo que no sería Tan divertido Porque parte de La diversión Es como de La cagada Este jajaja Es como de Gritarla tu Sí Bueno es que mi cuate que vive No sé dónde Quiero jugar Oberhook conmigo Pero no podemos Yo creo que se lo agregara Yo creo que estaría Estaría muy bien Porque así podríamos jugar En Oberhook Todos Las píxeles Las píxeles y los gordos Juegan Oberhook De videojuegos Es un tema amplísimo Entonces ahorita Terminamos con lo mejor de videojuegos Ahora sigue lo peor del mundo de los videojuegos Oberhook 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 Y ya regresamos Para esta tercera parte Que es normal Ya sabíamos que nos íbamos a alargar Porque cuando se junta gente que se lleva bien Pues termina el desmadre reinando Y platicas y platicas y platicas Pero yo sé que ustedes son felices Con más contenido por parte nuestra Así que ya discutimos lo mejor Ahora sigue lo peor del año Uff Oberhook 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 George's Bizarre Adventure Ice of Heaven Terrible Ese no lo jugué Entonces no puedo decirte Pero seguro Seguro si es terrible Confío en tu buen gusto O sea Es un anime muy absurdo Es un anime divertido Muy pendejo Es un shonen Al final de cuentas Es de los primeros shonen Entonces sigue las secas horroras de siempre Pero no mames O sea El juego logra lo imposible Hace esa propiedad intelectual aburrida Es terrible Así que no Terrible juego No lo compré Si Adrien estuviera aquí Si Adrien estuviera aquí Sobre la misma nota El de Sao de este año Está cool También Eso le pasa En los juegos de anime Por lo general No les echan tantas ganas No necesariamente Y luego los de One Piece Salen buenos Naruto Porque ya son licencias muy fuertes Y Sao también O sea El Sao debería estar chingón Porque está en boga ahorita O sea Es como si En nuestra época Hubiera salido un juego de Dragon Ball Ahí era Ahí era Que para allá vamos Que para allá vamos Que por cierto Xenoverse Que por cierto Xenoverse Pero saqué Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno Yo no jugué el 2 Pero yo solo tenía el 1 Para saber que no quería jugar el 2 Es eso Si tienen el 1 No hay necesidad de tener el 2 Si no tienen ningún Xenoverse Y quieren tener Cómprame el 2 Porque está mejor No, no, no No lo hagan No, no lo hagan Yo creo que lo disfruta De hecho Jugamos Sí, no Pero es como Mejores juegos De Dragon Ball Estamos de juego Sí, pero Fusions salió Fusions está mejor Si tienes un TDS No compre Xenoverse Compra Fusions ¿No? Si no tienes un TDS Compra Xenoverse Pero si quieres algo Xenoverse no está malo Sí Sí, está mal Xenoverse está tenelo Está malo Está aburrido Está aburrido Exacto Eso es mi definición Pero tiene algo Que no tiene ningún otro juego de anime Que es la Power Fantasy De que tú quedas tu personaje de fanfiction Y es cuateo Ok Mi hijo de mano ¿Por qué cuesta en fanfiction? ¿Puedes? ¿Me cuesta este juego? El fanfiction es gratis Lelo en internet No estamos poniendo lo peor del año O sea, tampoco No, sí O sea Pero es tolerable O sea, creo que si Su principal pecado Que sería Es casi imperdonable En un juego Que se llame Dragon Ball Es que el combate Sea aburrido Se me hace muy absurdo Que tu super técnicas Acá lo colhonas Que es lo que más te gustaba Y quieres lanzar un Kamehá aumentado Cien veces Con Kaioken Solo se resuelva Con el güey Moviendo la cámara A la izquierda Así Y ya Pasó del lado Está mal hecho Que por eso extraño demasiado El Budokai 3 Budokai Budokai 3 Que está remasterizado Para 360 Todavía lo pueden encontrar Porque ahí hasta se veía Cómo explotaba el escenario Y cambiaba el escenario Que era todo destruido Después de lanzar un poder Exacto Si era un evento importante Lanzar un poder final O sea, viendo eso Porque vamos para atrás ¿No? O sea, teniendo eso Que sí está chido Porque no lo estudian Oye, haciendo cosas como Los Ultimate Ninja Storm Que hacen con Naruto ¿Por qué no hacen algo así Con Dragon Ball? Claro Es que no funciona para todos Uno podría decir Yo digo que con Dragon Ball sí Porque mira Los juegos de Caballeros del Zodíaco Son Naruto O sea, básicamente Son los juegos de Naruto Pero mal hecho No, pero están mal hecho Deja ver si No, no, no No, no, no Compararía así O sea, es que el modo de historia Naruto tiene mucha más producción Porque tiene un modo de historia Mucho más completo Pero Core El combate es igual Eso sí Eso sí Es que es el juego De peleas de Bandai Namco Yo ya me lo sé O sea El tronquito El tronquito Y todo eso Es lo mismo Todos tienen una mecánica De el tronquito Ajá Todos tienen una mecánica De follow up Todos tienen el mismo Como cuadro, cuadro, cuadro Entonces Es un juego de peleas De CyberConnect Pero sí O sea, no le echan tanta producción A los Caballeros del Zodíaco Porque esa nada más Pega de este lado Naruto es mundial A final de cuentas Entonces sí tiene más De hecho La campaña Los jefes La animación Todo el setup de Naruto Puta Es caro Y cine más tenía Sí Es por eso Lo que te digo De que creo que Es que no sé Si por el espacio Tan corto Funcione tan bien Porque Xenoverse Básicamente Debería ser un Dragon Ball Así Es que Xenoverse Es básicamente Nargo Debería ser algo así Con Dragon Ball Xenoverse Es básicamente Nargo No ha habido No ha habido No ha habido Para mí Un Dragon Ball Chorizote Pero de nada Desde el Play-Dos No ha habido Para mí un Dragon Ball Chingón Ya O sea No Ni de Poniendo los Tenkaichi O los Burkai Nunca me gustaron Los Tenkaichi Siento que La más cantidad Yo pongo Esos dos Pero pues no ha habido No sé Que tan bien estaba Tenía 60 personajes Que tan bien estaba El 3D Dark System Works El Butoden Nunca jugué Estaba chido Porque pues así Como era Era dos Dera Como los juegos Bueno Dicen que estaba chido Estaba chido Es que sí Yo digo Por eso El Tenkaichi El Budokai 3 Fue mi Gran Dragon Ball No me acuerdo Probamos Budokai Y esto Está muy bueno Y todavía salió otro Que era Como más Street Fighter El Super Dragon Ball No me acuerdo Fue casi al final Del Play 2 Pero si era Ya con sistema De combo A la Street Fighter Estaba bien perro Pero ese pasó Como por debajo Del radar Alguien en los comentarios No sucediera Y no olvidar Teams lo puede hacer Bastante bien De hecho el último juego De peleas que hicieron 2D de JoJo Está bastante bien Sí También por ahí One Piece Tu hubo uno de peleas El Burning Blood Pero el año pasado Fue este año El de One Piece ¿Fue este año? Es el de parejas ¿No? Sí One Piece usualmente Lo hace bien O sea Muchos de sus juegos Son formato Dynasty Warriors Que sí tienes que ser muy fan Para que no quieras Jugamos eso ¿No? Este año ¿O no fue este año? No Fue el año pasado El Final Warriors 3 El Final Warriors 3 Que es súper divertido Por ejemplo Sí, sí, sí Súper bueno O sea Creo que no es No es problema De los juegos de anime Es problema De ciertos juegos Exacto Bueno, ¿y qué más? Y lo que me lo parece En general Porque es así Tenemos que reinventar La rueda cada entrega Y no vamos a construir Sobre lo que ya tenemos Y pegó No Estuvo chido Pero ya me aburrí Sí Otro juego malo Malo para mí Fue este año El de Homefront The Revolution Ah, no mames O sea, ese juego está malísimo Entonces se lo pondría como el doctor del año para mí Tenía una premisa muy buena Pero O sea, pobre de Homefront Sí, pobre Pobre de Homefront Nunca puedo Nunca logró Hacer nada Sin un chingo de problemas técnicos De hecho, me acuerdo que nosotros fuimos a la versión de PC No, no, me escogí a la perguísima Sí, sí, sí Hacía rato que no jugábamos algo tan culero en la PC No, manches Qué mal Ahí le falló a Deep Silver Demasiado ¿Y por qué dirías que es el peor del año? Porque, como dices, se quiero O sea, aparte Optimización Optimización Hay muchos bugs O sea, técnicamente Cae demasiado Y eso te ropa Y cae en el aspecto de que Hay errores que puedes decir Bueno, no me afecta la experiencia Pero este, no manches Si te afecta totalmente Toda la experiencia del juego Sí Y siento yo que En tanto como en mi historia Y lo que quiere contar No funciona O sea, es demasiado corto Es un juego que si hubiera salido en la época En que salió Modern Warfare Call of Duty 4 Quizás se hubiera pegado a más Porque tiene lo que intenta vender Ese juego de Shock Value Es que ve como le disparan a tu personaje Así Y como le O sea, todo en First Person Super Duty Muerte a Norcorea Pero ya así como O sea, Call of Duty ya lo hizo Y en el espacio también Entonces No, es un juego Este también es un juego viejo Exacto Y trata de imitar cosas nuevas Como Far Cry Y cosas así Pero no más lo puede Y hablando de eso Tenemos que hablar del trico en la habitación Porque si es un juego Difícil de desmenuzar Vamos a poner lo peor Yo tampoco le ponía lo peor Yo tampoco le ponía lo peor Yo tampoco El paso del tiempo Se ha convertido en un juego de culto Y muchos lo defienden Y muchos dicen El Play 2 fue la mejor consola Que sí Fue la mejor consola de su generación Pero por Shadow of the Colossus En específico No Vice City No Para mí Son tres No Todo O sea Final 12 ¿De qué hablas? Final 12 es muy bueno Me encanta Final 12 Y ya necesito que llegue el Zodiac Pero sí El Play 2 No importa Qué gusto tuvieras Había un juego Para ti en esa consola Había algo Pero Shadow of the Colossus Y tiene este estatus Entonces siempre Cuando se habla de un juego De ti, Maiko Es como Va a estar bien denso Va a ser una experiencia Va a ser acá Porque no solo es el gameplay Es que Te sientas perdido con el niño Porque no hay mapa No hay objetivos Todo lo tienes que ir descubriendo tú Y llegas a The Last Guardian Que no es malo Pero sí es un juego con Que necesita mucha paciencia Pero la culpa que tenemos con ti, Maiko Es que Le estamos dando un estatus De calidad Que no se ha ganado Porque tiene todos juegos O sea No es hablar No es hablar lo mismo Bueno No es hablar lo mismo De Naughty Dog O sea Naughty Dog Sacó toda la puta trilogía De Uncharted ¿No? Tétralogía de Uncharted Y de The Last of Us En lo que salió Shadow of the Colossus Escuche Y de The Last Guardian Así como No puede ser Que esos Bison en Kami Cae un juego con el juego Uno Que se nota Que se nota Que se nota Para Play 2 O sea El sistema de cámara Es muy arcaico Sí, sí Todo él es muy arcaico Se siente como un remaster Se siente como un remaster De Playstation 3 Es que, dígate Yo esperaba Yo jugué a Ico Y jugué a Shadow of the Colossus Yo esperaba Lo que The Last Guardian Trajo No fue tan decepcionante Para mí No lo ha acabado Es que no es Obviamente No fue esperar algo fantástico No es malo Yo sí esperaba eso Pero sí es la voz De muchos fans Siendo al estudio Es que siento yo Que por Shadow of the Colossus Las expectativas Con ese simple juego Pero por ejemplo En cámara y en controles No es muy disimilar O sea Es igual Más bien se nota Que no evolucionaron En ningún punto No evolucionaron No había ningún otro juego Es que yo no esperaba La verdad Se la pasaron Viendose la parte Rascándose la parte O Ander Se mueven casi igual Y trepa igual Y todo Es idéntico Le está pasando a Ico Lo que le pasó A muchas mascotas De Sony O sea Hubo un tiempo En que Crash Era No es que Crash es Playstation Pero yo vi Playstation 2 Se murió No es que Rachi y Clack Es Playstation Llegó Playstation 3 Se murió No es que Jackie Daxter Es Playstation O sea Si no haces Algo para cambiar Para mejorar Para adelantarte Te vas a morir Porque los tiempos cambian La cultura cambia Los estándares cambian O sea Se nota que es un juego Que es por la puta interfaz Totalmente Tonto Media pantalla Para decirme Capit X O sea Un pro ahí Que diga X No sé Entonces Y por eso Ahí la acotación No es que sea Pésimo juego Mira Creo que si hubiera salido A los 5 años Hubiera estado Dos años después De Shadow of the Colossus Hubiera pegado bien Es que a nivel Esa sí fue Decepcional Para muchos Yo lo puse aquí De hecho Lo sensato Es lo que tú dices Es que es Ico O sea No puedes esperar Una cosa fantástica Es que Pero Ico Ya jugamos Ya jugamos Cosas de Santa Mónica Jugamos cosas de Naughty Dog Ico no te puede dar eso Exacto No te puede dar eso Y lo que pasó Y hasta Square Enix Logró entenderlo Después de Final 3 Lo que pasó En el año pasado No se había hablado Nada de Una generación entera Desde The Last Guardian Hasta el E3 del año pasado Iniciaron la conferencia Con un trailer Desde The Last Guardian Que se ve increíble Y ahí toda la prensa Y todos Dicieron No manches Después de tantos años Ya tiene fecha Y velo ahora Que ya salió Año Y acá Fue totalmente eso Yo de hecho pensé Que ya no lo iban a sacar Así de verdad Yo pensé que ya Yo pensé que había muerto Yo perdí una puesta En ese 3 Porque no van a poner Nada de show De Last Guardian Y luego empezaron La conferencia De decir Te odio Sony O sea Yo pensé que ya Lo habían dejado morir Y ya Pues aquí ¿No? No sé Y a mí no me importaba O sea Si Ike hubiera hecho Otro juego Que no fuera Last Guardian No habría tenido Tanta expectativa Y si hubiera sido Como muy parecido A este juego Creo que la gente No estaría decepcionada No sé No sé Porque Es que pasa lo mismo Que pasó por ejemplo Con Overwatch O sea Estuviste esperando Mucho tiempo Project Titan ¿No? Así es que ya Queremos pasar De World of Warcraft A lo que sigue ¿No? Y se volvió ese proyecto Y Overwatch También causa expectativa Es que Es la primera IP De Blizzard Desde Starcraft Ajá Entonces así como Pues causa hype Y el juego salió bien Pero si hubiera salido Con problemas O un caso como Diablo 3 Que no salió ideal De principio No más Los hubiera linchado No traía servidores El primer día Entonces Es un problema De fans Es la máquina de hype Es lo que mató Watch Dogs Es lo que Estuvo cargando Destiny Mucho tiempo también Entonces Sí Esa es la lección Y por eso lo quise mencionar Para que aprendan A veces No hype No está terrible No está terrible No está terrible Es todo después de ser real Si hay juego De Aiko Puede ser que lo toleren Es un juego de Aiko Ajá Pero si llega un punto Donde es poquito desesperante Porque a diferencia De Shadows de Colossus No, también Shadows de Colossus Desesperante A veces Ah, sí, sí Totalmente Dejo este interrafa Sufriendo ese juego Esas estrellas son épicas Pero tu caballo Es más obediente Que este caballo Ah, sí Porque tú lo jugabas Bueno A mi hijo Así le vale Tres kilos enteros Sí Sí, tal cual Bueno, otro juego Que sufre de lo mismo No Man's Sky Ah, No Man's Sky Allá íbamos Que yo creo que Yo creo que ese pobre Se pudió Yo siento lástima por ellos La verdad que el juego O sea, no está bueno No lo calificaría de bueno Pero creo que Que tenía lo suyo ¿No? Y hay gente que sí le va a gustar Es una plataforma Es que también fue decepción A nivel promesa Hay muchos juegos Que caían por las promesas Sí, es que yo creo que ese fue Fue el puro hype Que lo mató Ajá O sea Sí No sé Ese es el tema central aquí Creo que ya Esta necesidad que tienen De recuperar las inversiones Porque sí Le dedican años Le dedican equipo de desarrollo Le dedican muchos recursos A crear un juego Y a su código Que está muy chido Su código Y sí Y te genera los planetas Y sí Todo muy bonito Pero creo que Esta publicidad excesiva Que se está haciendo Hoy en día En los videojuegos Que antes no había Porque también Antes no eran tan mainstream ¿No? Antes no veías Espectaculares No veías comerciales Como que eran además Los que nos gustaba jugar Pues sabíamos a dónde ir Sabíamos dónde comprarlos Y ya ¿No? Y teníamos dos, tres programas No sé si sea más cosa de Pero ha crecido Sí en la experiencia O sea, de qué ha crecido Yo siento que es más cosa De números que de intensidad Porque o sea Pasa lo mismo Con la GoPro Pasa lo mismo Con cosas como Es que va a salir No Zelda O sea, siempre El Zelda es Es que la expectativa Es tan cabrona Y luego sale Skyward Sword Y bueno Pero Creo que siempre pasa Lo mismo Pero cuánta gente Esperaba Zelda antes Y cuánta gente Espera Zelda Sí, tienes cosas De números Aparte También es culpa Del internet ¿No? Y de cómo podemos Comprar Si alguien pone Un post en Reddit De Skyward Sword Apesta Y está en la front page Entonces vas a creerlo Aunque no lo hayas jugado No lo hayas jugado Y no hayas jugado Exacto Y aquí la lección es Pues para tener una opinión Hay que jugar Jueguen O vean gameplay O sea, en verdad Nosotros que hacemos reseñas Siempre vamos a tratar De ser lo más objetivo Y lo más verídicos Posibles Aunque no Para las cosas buenas Y para las cosas malas También Que no siempre se va a poder Porque no existe Una objetividad absoluta Pero no hay nada mejor Que ver los streams ¿Por qué? Porque si se traba el juego Si crashea Si tiene bajo rendimiento Lo van a ver No nos va a dar tiempo De editarlo Y ya ves Esa reacción también Se nota cuando un juego Es divertido Claro Estás pasando bien Entonces si no lo quieren Porque ya perdimos Blockbuster En paz descanse Entonces ya Rentar ya no es una opción Pero si pueden descargar Un demo Que a veces también Los demos son engañosos Sí Entonces tampoco es como La solución más perfecta Pero si no quieren gastar A lo güey Pueden checar streams En medio de sus Mi consejo Que tú siempre lo das Es no preventas Ninguna preventa Nunca Jamás Porque se ve como El juego más increíble O sea acaba de salir La novedad Es que ya Yuculele lo puedes Proordenar en Steam ¿Para qué? Como para Como si se fuera a acabar Las copias Así como Antes las pruebas Eran así De bueno Es que puede ser Que el juego se acabe De igual Porque pasaba Es que aquí en México Nada más Me acuerdo que pasaba Con San Andreas Vete a San Andreas Se acabó No lo encontrabas Yo sufri con un animal Crossing No lo encontraba Bloodborne Bloodborne Se acabó